que dice mente menos un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad volvemos con sobre excelente la serie que como lo ven por acá dependiendo de lo que consigamos hay pack normales y hacemos cosas cool especiales hay pack premium o especiales si lo han hecho para que suscriban campanita para estar al tanto de único en los próximos vídeos mi socio como siempre se va por acá también en la descripción patadita verde donde estamos en directo exclusivamente y también mi canal de whatsapp para que estén al tanto de todo compadre dice unánime en este vídeo era un solo pack y ustedes hicieron tono oliva vamos a abrir muchas gracias al sponsor de este vídeo y ufo gm que están ofreciendo baratos stops de mlb de show 24 con un delivery súper rápido si están interesados en el link en la descripción y usan el código pedrox para un 5% que estamos americana central team affinity 2 temporadas 3 y el gran y querido toni oliva es la nueva adquisición toni oliva cubanos entra como latino no sé por qué no va a quitar así que no lo va a meter de una vez vamos a meternos en el squad rapidísimo y vamos a ver tenemos a tío que está funcionando solos griffy todavía mejor ya en durán está muy solos yo creo que la movida honestamente es por tío guillen a mí me gustó burda esta carta creo que tío guillen va a tener que pasar a la banca lo vamos a quitar por guau la verdad es que no se sabe lo hace me gusta muy sabía estero me funcionó mejor vasallo la verdad es que muestra es nada personal vamos a cambiar por ti vamos a ponerlo en su posición principal al tony quien tiene mejor brazo 80 92 así que vas a pasar a jugarle field sin problema todo en oliva no adquisición no hay más nadie la verdad así que vamos a le play ball tenemos un pitcher de esto del draft que no me hace el nombre así que se llama brody break y no estoy a contra dylan sis yo estoy en berlander bus 3 y carlos santana bus 2 tenemos tiempo y no íbamos a santana la verdad que raro que lo tienes bus 2 quien falta pues todos son switcheater estamos emprendendo en un carajo que tiene un récord ridículo la verdad y también tiene unos récords ridículos con esos bateadores tiene 115 honrones con jimmy rollin 115 huevón yo creo que no tengo ninguno con 30 slider empezamos los check swing este es un pitcher curioso tiene sinker tiene recta tiene slider y tiene splitter más o menos tirando ahí como quien dice al digamos un oran ryan tiene otra y recta el único problema es que no tiene absolutamente ningún control pero bueno es lo que hay pues 1 2 slider punch en el chipper john 56 honrones batiendo 305 con chipper estoy diciendo que este loco cuidado cuidado tiene un lag asqueroso eso sí te voy a decir de una vez es que ojalá huevo perfecto cuando tengan los regalitos es una vaina espectacular verdad compadre 3 2 recta pegada perfecto está bien por lo menos es ver y ley ojalá hubiese sido ponche es un pack pero bueno está bien por lo menos fue un ron una vaina luego de como 60 regalos very early está bien 0 1 no pero que fue very early verdad la misma pero bien alguien me va a tener que explicar si yo estoy haciendo nada mal en el ponche y mucha gente me ha dicho pero tú estás seguro que no le estás dando cuadrado o x en exo si yo no bueno yo le doy la x como todo el o sea la x en la a pues al botón de abajo como todo el mundo huevón pero es que a mí no me dan los chicsuines viejo no me los dan no me los dan perro no me los dan ya tiene 2 chicsuines un very early un very late y ya tengo miedo porque me la bota seguro si esta vaina no es handicap marico se me fue hasta la voz si esta vaina no es handicap yo no sé qué coño es handicap coño si te dan 4 chicsuines me sale el juego me sale el juego porque es que yo sé que eso no lo vamos a ganar recta 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 triple gutada vale ok bien toni huevón pedazo es triple gut coño de la madre bien es bola huevón es bola juego coño hermano buen foul buen check swing es la que vale por lo mal no a check swing perfect bien coño bien vale o very late no no exactamente es así mismo bien perfecto bueno sale ponche pero no salió donde quería pero bueno está bien perfecto vería early está bien ese cambio efectivamente es nasty este partido me va a socar el karma me va a socar el karma que dije este partido me va a tocar el karma de decir que este carajo era el peor pitcher de los 99 verdad eso es lo que va a pasar triple gut otro sí menos más alejado porque es que estoy diciendo que el handicap está por un lado lleva a ser very late home run esa mierda swing es que te estoy diciendo cuidado very early ahora estoy diciendo cuidado cuidado que cuando yo sé que el handicap está por un lado porque te estoy diciendo no perfecto very early foul very late foul ahora very early foul de nuevo marico por favor dios mío de verdad que cuando hay handicap se pone imposible este modo de juego viejo si la botas bien y si no yolanda de verdad pero early que hago que quieres que haga que quieres que haga marico osea que quiere te estoy diciendo te estoy diciendo cuando hay handicap es demasiado injugable me lo he hecho es injugable es injugable te estoy diciendo te estoy diciendo nadie conoce este juego mejor que yo para que sepan yo conozco todas las mierditas que tiene esta mierda que ese puede ser todo el partido para que sepan todo ese puede ser todo el partido early on run de carlos santana luego de siete regalos en un turno no puede ser todo el partido otra recta de lanzamos very late para que vean es que el carajo no lo he dado ninguna vez bien pero es que es increíble cuando se pone honestamente handicap es handicap obligado obligado pero obvia confiable perfecto pero puto early puedes dejar de errar el regalo juego por el amor de cristo y samia mira a cristo hacia la del pendejo early on run early doble back to back tony no le va a llegar ¿verdad? very early muy arrecho loco la verdad very early virilei que que como saco el lado juego como quieres que juegue rey toda mierda es un foul toda mierda es un regalo toda mierda es un puto robo no es suficiente ya con el early on run osea le tienes que seguir regalando de verdad pero bueno es que si se las pongo en la zona va a ser un run yo no soy pendejo nadie conoce me lo dejo mejor que yo nadie sobre todo cuando hablamos de robar handicap y regalo yo lo conozco mejor que todo el mundo esta mierda funciona así y lo conozco de memoria no le he dado bien ninguna vez no ha tenido ninguna vaina que sea good y obviamente ni perfect pero ninguno ha sido medianamente good ninguno ha sido yo early pues no tengo ninguno weon punch venga no puede ser que no tenemos tres triple good uno hit dos robos este caso tiene early on run early doble marico por favor el partido es larguisimo pero este partido ya esta aladilla porque la handicap es bestial no pedro pero es que la vida es real soy un imbécil dios mio por favor marico ah de verdad alguien cree que sabe mas que yo de me lo dejo nadie loco nadie cuando te digo que taina estas handicap es porque estas handicap per a ver es la verdad cuando yo te digo que taina estas handicap no tienes que refutar nada solamente ve el partido y ya porque cuando te digo la vaina factores ya lo estoy dando todo porque ya me la dije osea ya estamos en tercer inning y ya no quiero jugar mas fácil weon fácil 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 es exactamente lo mismo este es uno de esos partidos donde no importa el ser peor vale por mil ah claro pero el early de el doble on run y si es perfecto el late mio fall para atras ojo obvio casi weon casi early on run early doble late sencillo doble un run o triple mal 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 siempre mal siempre 2 ya se porque el record de este pan era tan loco la verdad no es por tirar hate ni nada pero ya se porque este record de este pan era tan loco y porque tiene tantos parales y honrones a 1000 taina se llama boosting señores eso es lo que el carajo hace porque los números que el tiene para lo mal que le esta dando a la pelota no tiene ningún sentido osea tu no puedes tener siempre los honrones con prácticamente todos los bateores y siempre esta berriere o berriley en todo weon imposible doble play tibes no puedes marico no puedes eso papi se llama boosting eso es jugada defensiva del catcher y punch son dos packs dije que eran dos packs pero son 10 porque el catcher es salvador pérez se me olvidaba de ese pequeño detalle early triple good es imposible marico es imposible weon imposible no pedro pero es que le diste fuego de la zona rico es que los veo venir pero es que el catcher tiene un lejon ron osea no me es lejon ron pero no me la diges weon no me la diges es que yo tengo un perfect out múltiples triple good no pedro pero le va a ser uno coño yo también entiendo pero si le va a ser uno que funcione como le va a ser uno pana osea el que batee el mejor y tenga un ser el mejor hit no el peor otra vez esto no le iba con un pedazo de swing es que ves lo que digo yo es early weon mejor que triple good perfecto increíble porque lo dije 3-0 lo dije en el partido de Brandon Doyle vean ese partido buen oponente o mal oponente ese es el titulo del partido vean ese vean cuando me esta ganando un carajo y lo que yo digo gente me vino y me dijo que el carajo era hacker y yo sigo defendiendo que no es hacker pero ve ese partido y ve esto y ve la gran diferencia es justo ahí es ahí ve el partido ese ve este y date cuenta que no nunca esta cerca nunca esta cerca negativo otra vez super adelantado primera estamos en amari bueno es que tenemos 72 picheos bueno claro con tanto check swing es foul y regalos de bola que estamos en 72 picheos hablando de very early foul o sea hablando de pues otra es very early foul es increíble la n es insólita la verdad no se que coño la verdad very early foul de verdad ya estoy completamente decepcionado del juego ahorita estoy decepcionado esa es la palabra no puede tanto handicap regalo y hueona claro que te dan very early, very early check swing, very late eventualmente va a meter tu primer triple good felicitaciones ya sabes lo que sabe batear el primero de todas pongamos al peor relevista porque realmente ya sabemos que vamos a perder entonces no gastemos a los buenos puedo seleccionar a chipper jones cabrón verga huevón maldito verierle ahora coño de la puta madre joda viejo por favor ex swing de mierda ya me he terminado de rechar mameme el huevo todo pana que maldito huevo es basura esta mierda o sea de verdad si ustedes quieren huevo esta basura adelante buen tu maldito realismo yo mientras tanto lloraré y me quejaré hasta el fin del día para que esta mierda no juegue más nunca nadie una mierda tan basura como el H24 mameme el huevo todo pana por el amor de cristo joda no puede ser esta mierda esta mal y ya esta mal y ya venga a joder no me interesa el realismo no me interesa un coño de madre agarra el maldito control y que gane el mejor no el mas basura el que leen todo 300 foul 15.000 check swing no engana joder ya explote creen que explotara aquí explote me sabe a mierda huevón a mierda joda es que no puede ser este maldito juego huevón no es la madre joda viejo por favor uno ligando a todo huevón múltiples triple good perfect coño de madre no joda este carajo early ley foul vaina 300 foul 15.000 check swing no pero me sabe mierda en la vida real cabrón no me interesa la vida real esto no es la vida real es un videojuego virtual virtual tú no te metas en esta mierda agarras un maldito bate en la vida real mentira deja en la huevónada coño ahí esta felicitaciones a todos los que quieren que explotara maldita sea otro verily foul la agarra en su maldita sea esa mierda me sabe a mierda para que digan que explotara que estoy pues que coño de madre que coño de madre nada huevón asume que el juego funciona mal y llame esa mierda arreglen el puto juego y listo porque esta mierda no es justo no está ganando ni cerca el que está violando al otro es puro handicap perro que no puede ser justo marico el logo tan early pero yo no la puedo tan early también no ni de vain triple good maldita sea otro dejado agarra buenísimo realismo no Pedro pero es que en la vida real no me denme el huevo vale no me madre en la vida real yo sé que todos queremos que funcione esa es la verdad la conclusión de todo esto es que todos queremos que el juego mejore el juego no está bien eso lo sabe todo el mundo por eso el juego cada vez está peor y peor y peor todos los años otro puto triple good porque si el otro no te gustó que me va a decir este tampoco te gusta no ningún triple good te gusta pues ningún perfect te gusta no te gusta un coño de madre verdad adelante bienvenido sea el maldito realismo pues un lanzamiento adelantado agarra tu maldito asiento de ese sentate cabrón fíjate bruce que puso frantomas por bambino no sé quien coño pone a frantomas por bambino pero este bicho seguramente pueden poner un zurdo ahora jajardeando lo que da bueno claro si tienes el handicap pon lo que te dé la gana wait sobre te la va a darte otro early on run o late pobre late o lo que sea very early foul lógico como todo el puto partido too late porque siempre estas joderle o late nunca sabes bien que no sabes jugar esta mierda buen take wow que buen take soy el mejor wow finisimo agarra tu maldita base por bola too late late también arrímenlo las veces que le de la maldita gana viejo a todas arrímenlo todas las veces otro maldito regalo adelante weón adelante adelante con tu erlicito fuera de la zona adelante crack berni williams mal 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 que le da mal siempre weón siempre le da mal bueno vamos de 3-3 con tonelillo weón el único que va a ativar a mi equipo el único muy difícil weón muy difícil pero es que mientras este carajo tiene como 60 fouls a mi no me dan ninguno weón osea tenemos que darle bien siempre y no solamente darle bien siempre porque tú le pasas bien y perfecto como yo tengo un múltiple pero es que tienes que después resample este carajo tiene puro foul weón otro very early foul otro very early foul dot con el feliz bautista ahora pues kick swing very early foul early otro puto kick swing también la vez que quieras papi la vez que quieras arrímenlo también no es suficiente con los regalos ya otro kick swing todo lo que tú quieras weón todo weón todo era lo que faltaba weón lógico eso es lo que faltaba su segundo triple goot en todo el partido que obviamente haces home run 3-0 perdón ah ya ahora sí si 1-0 era imposible 3-0 es imposible la verdad y ni siquiera fue good yo vengo de buen corazón a decir su segundo triple goot la mierda fue early perro o sea tiene 2 home runes en early perro o sea yo vengo de verdad de buena fe diciendo triple good porque de verdad pensé que le había dado bien y le dio early marico o sea otra vez es que este sí sé que fue early olvídenlo papi nada me estoy quedando porque quiero de verdad ver si llegamos a los 10 punchy porque creo que faltan 3 pero es imposible la n es imposible así tiene todo el partido muy mal marico es imposible este juego verdad imposible es que es imposible no le he dado bien ninguna vez una sola vez tiene un triple good porque hasta la de Jimmy Rollins que pensé que hubiese un triple good fue mala Jack Swain bola lógico lo que quiera barico lo que quiera es imposible o sea de verdad si gente que honestamente defiende este partido hermano no jueguen más nunca me lo he hecho no jueguen más nunca me lo he hecho yo lo siento pero no jueguen más nunca me lo he hecho o sea ustedes son porque el juego funciona mal para que sepan lo digo con el corazón si ustedes defienden este partido ustedes son el problema de porque este juego no avanza fin del tema se acabó yo lo siento pero es la cruda verdad si ustedes defienden que un carajo pueda ganar sin hacer ningún buen swing de 7 porque el octavo es el único bueno que no finish on run adelante si tu defiendes que tengan 300 fouls adelante si tu defiendes que tengan 500 check swing adelante ustedes son el problema porque mira pisé perfecto early ah pero el mio foul verdad ah pero el mio foul pero el tiene 3 honrones el van ganando 4-0 ah pero el mio foul verdad de bola ahí la de ella lo siento o sea yo no puedo estar marico reventando aquí el carajo de gratis pues o sea no es justo weón mírame ese triple good o sea de verdad de verdad tú me vas a decir que ese puto triple good no es mejor es que sus 2 honrones back to back adelantado no Pedro pero es que le cállate la boca marico o sea es que cállate la boca ese es el puto ese es el puto es igual marico le van a dar absolutamente todo la verdad todo se lo van a dar tu early tiene todo el partido así todo el partido es uno el ridículo tu early otra vez es obvio papi es obvio te llamas handicap weón te llamas handicap yo lo siento y si no sabes que coño es handicap este partido este es handicap este partido repito este es que coño era poncho weón pero bueno por lo menos el early no fue un run si ustedes quieren ver a mí perdiendo contra el carajo mejor debut de brandon doyle vean ese partido ese carajo si sabía jugar si metió triple good y perfect este es un partido de un carajo que no tiene ni puta idea con lo que está haciendo y el handicap le está dando todo todo twirly check swing los que te de la maldita gana otro check swing los que te de la puta gana pero y early fauna en el subsuelo también si te da la puta gana loco de verdad ya estoy empezando a pensar que es hacks marico o sea de jodera ya estoy empezando a pensar que es hacks ya estoy empezando a pensar que de verdad ya estoy empezando a pensar que es hacks de enserio dos es que no se hueón lo siento marico es un solo punch necesito un solo punch no me interesa más nada en este partido es un solo punch me interesa que me metan siete carreras no no pero es que decir no me sirve lao marico otro puto very late perro no me la dilles huevon no me sirve esa mierda huevon no me sirve el puto early de mierda no me sirve necesito un punch un punch too late otra vez late no me sirve no me sirve no me sirve ni siquiera se que coño me es no es que no me sirve twerly 0-1 no me sirve huevon no la va a agarrar no la va a agarrar y hace el ocio twerly marico es malisimo viejo la verdad pero dos marico esta es esa tiene que ser por favor necesito un punch PUNCHE no me interesa mandala pajón no me interesa no me interesa agarra tu very late no me interesa no me interesa yo quiero punch osea necesito lo especial no me interesa para nada ya perdés para nada para nada tremendo swing twerly 1-1 1-2 PUNCHE hermano como huevon lo arriba mira para mi eso es una victoria loco para mi ganamos viejo osea para mi para mi ganamos loco 4-4 tonio liga perro el debutante como pa como para decir que hicimos una pues como para decir que hicimos una y sacame esta sacame esta desgracia y si es perfecto early pero yo no me llamo gusam gg papi ganó el que jugo asquerosamente peor son 18 packs que vamos a abrir porque es la mitad porque perdimos y tenemos ese especial porro hermano si lo quieren ver aquí están los 10 ponches porque no que es mentira son 6 con brody break uno con bruiser uno con felix uno con jose y uno con robert ese es el pack especial que tenemos en este partido vamos a ver 139-18 139-18 son 121 nos quedamos con 121 pues lo mejor que nos puede salir es este rabe la verdad jose alvarado pero vamos a darle pues directa final de los packs en esta oportunidad nada último pack en esta oportunidad nada estamos con 121 cuáles especial tenemos tenemos todavía mike trao alfonsoriano tenemos el de la colección jeter tenemos la americana central de team affinity tenemos la nacional central de team affinity la americana este de team affinity la nacional este de team affinity luego tenemos la oeste de team affinity y la nacional este oeste de team affinity este es otra vez el mismo del soriano o mike trao y bueno si quieren alguno en la tienda ya tenemos ahorita tenemos el season award seguramente cuando salga este día sería el 10 porque es el nuevo o el homestretch 5 o el que haya nuevo hermano yo de verdad les voy a pedir disculpas o sea de verdad creo que no me he arrechado tanto en un partido pero es que honestamente es posiblemente el peor partido me lo he dicho que he jugado en el año no lo voy a decir los años anteriores porque seguramente los años anteriores hay uno que otro pero este yo creo que es el peor partido de me lo he dicho que he jugado en todo el año en todo el año el grado solo metió un triple good el carajo metió un múltiples un run early el de jimmy rollins que yo pensé que hubiese sido triple good fue early yo tuve múltiples perfect uno fue out marico múltiples triple good que habían sido out es que creo que metimos 5 hits y 4 fueron todos en oliva marico todo lo demás los triple good fueron todos out es muy difícil el grado estaba too early too late estuvo absolutamente siempre perdido siempre 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 estuvo perdido en el plan siempre weón cuando yo vi esos números 111 jimmy rollins 300 yo dije verga este carajo es muy bueno cuando empecé como bateaba boosting loco si no saben que es boosting este carajo se pone con un pana a meter 300 jimmy rollins y a elevar los números eso es lo que el carajo hacía y se notaba ningún carajo con esos números batea así ningún carajo con esos números batea así hermano pero si yo les voy a pedir disculpas porque la verdad una cosa es ser un personaje del quejón y llorón y una vaina es de verdad arrecharse en serio de que me salí de mis casillas así que yo les voy a pedir disculpas para todos los que llegaron a este vídeo es el peor partido que jugamos yo creo en todo el año y tenemos un paquete especial y ustedes lo decían nos vemos mañana bailo